Ok, ya pasó una semana, ya estoy más calmado, ya le di muchas vueltas en mi cabeza, ya pasé por todas las etapas de depresión que tenía que pasar con esta serie Creo que ya estoy lo suficientemente calmado y capacitado para darles una opinión honesta, neutral y concreta de lo que fue el final de esta serie Y corte, perfecto, quedó lista la toma Terminamos ¿Terminaste de grabar? Sí, sí, señor Spider, todo listo ¿Por qué hicieron eso con cierto? Señor, tranquilo ¿Qué? ¿Me vas a decir que me calme? ¿Me vas a decir que me calme? No, yo no quise decir eso, por favor Yo estoy calmado, el que debe calmar ser tú Señor, señor Señor Ahí, qué tal mis queridos Marvelitas, bienvenidos a un nuevo video Pues sí amigos, después de tener videos enteros dedicados a esta serie, después de tener el análisis al tráiler, a los capítulos y a las teorías Creo que ya es hora de hablar de ese elefante en el cuargo Sin más por el momento, yo soy Big Spider y bienvenidos a mi opinión del final de WandaVision. Comencemos. Ay Dios, no sé cómo empezar. Empecemos por lo bueno. Lo mejor de la serie fueron sus protagonistas, el desarrollo que tuvieron tanto Wanda Maximoff como Vision durante toda la serie. Y en este capítulo todo ese desarrollo llega a su punto crítico. Wanda y Vision por fin tienen lo que tanto querían. Tienen paz y una familia que se ve amenazada por S.W.O.R.D., Agatha Harkness y los habitantes de Westview. Y creo que aquí es donde inician los problemas. Durante toda la serie nunca tuvimos una amenaza real, más que la de la propia Wanda. Realmente sí hizo falta una amenaza intimidante, porque sí, aunque tenga una gran canción y sea interpretada por una grandiosa actriz, creo que Agatha Harkness no fue la gran amenaza que al menos yo esperaba en esta serie. Claro, metieron todo ese peso y ese plot twist en la revelación de que al final Agatha no era quien decía ser, pero seamos honestos, todos ya veíamos venir este giro de tramo. Todos sabíamos que Agnes no era quien decía ser, más que nada por lo que hacía, las pistas eran evidentes. Sí, Agatha pudiste engañar a Wanda, pero la audiencia no. Pero bueno, esta amenaza al final pudo caer en manos de White Vision, pero tampoco fue así. Creo que esto era lo que yo más esperaba de este capítulo final, ver la gran y épica pelea entre el Vision original y el White Vision. Y aunque sí dio una gran pelea, sí el personaje se vio amenazador, y sí, fue interesante ver cómo el Vision original logra convencerlo usando la lógica. Todo esto de la paradoja y deseo fue interesante verlo, pero después de todo esto White Vision se logra convencer de que él también es Vision y se va volando y desaparece así nada más. Ya no lo volvemos a ver por el resto del episodio y por eso yo siento que desperdiciaron mucho a este personaje. Sí, yo estoy consciente de que el personaje regresará en un futuro próximo. Se vio una trama muy interesante para este personaje, de hecho se dice que el mismo White Vision podría aparecer en la serie Armor Wars, que será protagonizada por Máquina de Guerra. Pero de todas maneras yo no puedo dejar de pensar en que esta era su gran entrada triunfal, su gran introducción y la desperdiciaron totalmente. Así como tampoco me gustó la manera en que detuvieron a Agatha, todo este hechizo de como que ponerle un candado de bloqueo y ahora transformarle en la vecina chismosa que vimos durante toda la serie, no me gustó. O sea, estamos hablando de que cualquier hechicero de Quinta puede llegar, puede anular el hechizo y así Agatha como si nada escapa sin ningún problema. Esto no me gustó nada. Pero bueno, creo que llegó la hora de hablar de la mayor decepción de toda la serie. Escuchen, todos sabemos que desde el principio esta serie tuvo problemas de aceptación, que si los episodios eran aburridos, que ya no teníamos acción, que duraban muy poquito. La verdad es que Marvel necesitaba un impulso para que la serie tuviera el éxito que al final llegó a alcanzar. Al ser una serie protagonizada por personajes que no son tan famosos en comparación por ejemplo al Capitán América o a Iron Man, necesitaban un gran impulso para atraer la atención de la gente. De verdad Marvel, yo entiendo esto. Yo sé que al final todo esto es un negocio y el único fin es ganar dinero. Pero ¿por qué? ¿Por qué de entre los millones de actores que hay en Hollywood, en todo el mundo, tenías que traer al que casualmente ya había interpretado a este personaje en la saga de los X-Men? ¿Por qué Marvel? ¿Por qué? ¿Por qué fue que trajiste a Evan Peters para regresarlo a uno de sus papeles más icónicos y más queridos por todos los fans de Marvel, simplemente para sólo darle un papel X totalmente irrelevante? De verdad, fue bueno mientras duró y fue maravilloso tenerlo de vuelta. Yo lo agradezco, pero ¿por qué desperdiciarlo de una manera como esta? Incluso la situación no hubiera sido tan dolorosa si hubieran regresado a Aaron Taylor Johnson o hubieran recasteado al personaje o hubieran hecho alguna otra cosa. ¿Pero por qué traer de regreso a Evan Peters? Yo entiendo que sea una estrategia Marvel, yo lo entiendo, pero por favor, si vas a traer a Tobey Maguire o a Hugh Jackman, no esperes que los fans no hagan 30 mil teorías sobre cómo van a regresar Spider-Man y Wolverine a las películas. Al final jugaste con los sentimientos de los fans Marvel, y eso duele. Duele mucho. Y el segundo punto que masacró totalmente el final fue el dichoso cameo sorpresa. Pues en un par de entrevistas, los protagonistas de la serie, Paul Bettany y Elizabeth Olsen, declararon que al final de la serie tendríamos un cameo sorpresa. Elizabeth Olsen dijo que tendríamos un cameo tipo Luke Skywalker en The Mandalorian. Mientras que Paul Bettany afirmó lo mismo, que tendríamos un cameo sorpresa con un actor con el que él siempre quiso trabajar. No era Doctor Strange, era alguien totalmente sorpresa. Y al final esta sorpresa fue White Vision, que el actor con el que siempre quiso trabajar era con él mismo. Y como ya saben, esto enfureció a todos los fans que esperaban ver a Doctor Strange o a Magneto o a Charles Xavier al final de la serie. Escuchen el capítulo 9 fue una buena conclusión, porque al menos lo que nos prometieron nos lo cumplieron. Es que piénsenlo, si lo analizamos bien, el final fue triste. Billy, Tommy y Vision desaparecieron junto con el ex, mientras que Wanda quedó totalmente inestable y desató un gran poder en ella. Que por cierto, debo decirles que este nuevo traje que tiene me encantó. Tiene toda la esencia del cómic y sí te da una vibra total de una bruja. Al final de todo, ella se quedó con el Dark Hulk estudiándolo lejos de la civilización. Con esto podemos intuir que ella hará todo lo posible por recuperar a sus hijos, ya que en la segunda escena post créditos podemos escuchar como Billy y Tommy le piden ayuda a su madre. Es obvio que sabremos que sucede con Wanda en la secuela de Doctor Strange. Sabemos que al final de la serie Wanda liberó algo muy peligroso, y puedo intuir que incluso podríamos ver el regreso del personaje de Agatha Harness en esta película. Pero miren, ya de verdad no quiero pensar en eso, ya estoy hasta la coronilla de tanta teoría. En general, este fue un final bastante intenso. Y esa escena en la que Wanda se despide de Vision, la verdad es que estuvo muy emotiva y triste. Pero miren, al final todo este episodio fue opacado por las miles de teorías que no se cumplieron, los cameos innecesarios que nadie pidió como el de este Skrull, y el hecho de no darle una conclusión a personajes como Jimmy Woo y Darcy, mi amorcito Lewis. De verdad, salieron muy poquito y ni siquiera les dieron un final digno a los personajes, ni siquiera los despidieron. En conclusión, yo le daría a este final un 8, porque aunque fue interesante, no nos dio lo que nosotros queríamos ver, o lo que hicieron que nosotros quisiéramos ver. Creo que el explorar temáticas tan complejas como lo son, el alterar realidades o introducirnos al multiverso, hizo que los fans nos volviéramos locos y voláramos muy cerca del sol. Créanme chicos, se los prometo, Marvel nos introducirá al multiverso. Si DC ya lo hizo de una forma súper épica, no dudemos que Marvel también lo hará, solo hay que ser pacientes. Miren, aunque el final no es lo que nosotros queríamos, no creo que sea una excusa para decir que la serie es mala u odiarla. Por favor chicos, ¿por un episodio van a olvidar toda la emoción que la serie nos causó durante dos meses? WandaVision al final fue un proyecto que resultó bastante bien, a pesar de ser muy arriesgado. Desarrollaron mucho mejor a Wanda Maximoff, le dieron una gran conclusión a Vision, y sentó las bases para el futuro de estos personajes, inclusive muchos nuevos. En conclusión chicos, la serie es bastante buena, de no ser por estos dos puntos que ya mencioné, todos hubiéramos amado el final de esta serie, y yo no hubiera caído en depresión por todo un día. Pero ahora la pregunta, ¿debemos estar molestos con Marvel? La verdad es que no, porque ellos hicieron un gran trabajo con la serie en general. Por ahora solo nos queda esperar hasta la próxima semana para que se estrene la serie Falcon and the Winter Soldier. Se los prometo chicos, esta serie no nos decepcionará, ya que será muy diferente a WandaVision. Se los juro, marquen mis palabras, en una semana todo el mundo hablará del primer gran capítulo de la serie Falcon and the Winter Soldier. Estoy muy emocionado. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy, como se los dije antes, yo disfruté bastante esta serie en general. A pesar de todos los problemas que tuvo, yo la disfruté mucho, me emocioné, grité, lloré, simplemente esta serie me encantó. Pero ahora quiero saber, ¿les gustó a ustedes el final? ¿No les gustó? Cuéntenmelo aquí abajo en los comentarios, ya que quisiera leer su opinión. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete para más contenido como este. Puedes checar mis demás videos, mis tutoriales, mis unboxings, puedes checar todo, sé que te va a encantar. No olvides seguirme en mis redes sociales Big Spider en Instagram y Facebook, donde constantemente subo noticias sobre Marvel, DC y mis videos nuevos. Por mi parte es todo chicos, yo les doy muchas gracias por ver, les mando un gran abrazo y nos vemos en los próximos videos, porque se vienen videos bastante buenos, nos vemos pronto, bye.